¡Noooo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¡No! ¡Y era una chiquita común y corriente! ¡Ay, no! ¡Esperate! ¿Nosotros somos los malos? Ya, aquí estamos de nuevo Quedamos justo donde ha aparecido la niñita La niña Y eso, vamos a seguir Me voy a comer el screamer Ay, recién empezamos Voy a mirar para abajo y te Desapareció la niña Ya no quiero mirar para atrás, estoy segura que va a estar atrás Miro lentamente ¡Ay, no! ¿Quién es esa niña? Es la misma niña que no me estaba siguiendo ¿Y si me escondo aquí mejor? ¿Y si me escondo? ¡Ay, no! ¡Sigue ahí! Ya Uno, tres Hola, 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 niña ¡Hola! No miro Miren, ahí encima la mujer loca Ya no la escucho No sé por qué estoy susurrando Vamos rapidito La vamos a ignorar en caso de que esté al lado La estoy escuchando La estoy escuchando La estoy escuchando ¿Cuál pieza era? ¿Cuál pieza era? Esta no era Esta no era Esta no era ¿Era esta? No, era un baño Era esta Esta Sí, sí, sí ¡Ay, no! 41% del juego ¡Ay, ya! ¿Para qué era eso? Era una foto Foto del garage Yeah Todo el garage Password Oh Supongo que esta tendrá la contraseña para la caja de abajo, ¿no? Ya Esperemos que pase ¿Se fue? ¿Y si metemos ruido? No tenemos con qué Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, pinche madre! Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Rápido 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 Bajemos 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 Viene corriendo, viene corriendo Viene corriendo, viene corriendo Viene corriendo Escóndete, escóndete, escóndete Ah, vení reentusiasmada No, 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 no Ah, Dios Qué miedo Ya ¿Qué es eso? Ay, ya Usar, usar todo, usar todo Cortar cables, tomar Irnos a la verga, irnos a la verga Irnos a la verga Había visto esto Sí, esto, esto, rapidito Lo uso, lo uso, lo uso Bajo, 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 bajo Viene la pinche mujer loca siguiéndonos aquí Así que pasemos rapidito, pasemos rapidito Oh, vaya ¿Viene ahí? Ya no importa ¿Qué es eso? Es como una habitación de... Es la misma que se ve ahí en la televisión Es como una habitación de estas de... De... Ay, se me fue el nombre ¿Para qué esto? ¿La puerta? Alarma Voy a cortar... No, pinche madre Estaba al lado de nosotros No me di cuenta Pero si no hizo ningún ruido Tu estado mental no es bueno Necesita descansar Oficial James Ay, pero si no hizo... Ah, no hizo ningún ruido Ni siquiera me asusté porque... Ni siquiera me asusté Ya, a ver Nuestro estado está un poquito alterado Esta vez se supone que nos deberían servir De nuevo Vamos de nuevo Lo bueno es que estamos cerquita Así que... La vieja loca está abajo Esperemos que no Esperemos que no Así que vamos rapidito Más rapidito Está ahí abajo Está ahí abajo La pinche loca Está ahí abajo 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 Quebró eso Entro aquí Entro aquí Esperemos que pase Y nosotros vamos a tratar de bajar Y vamos a cerrar todas las puertas Ya, ahí está Ahí está Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a cerrar la puerta Te cierro la puerta Sacamos el cable verde Usar ¡Puta madre! Ya, que se vaya Nomás que se vaya ¿Ves? Ni siquiera La de la alarma ¿Por qué está bloqueada? ¿No me digas Que hay que cortarlas todos? ¡Ay! ¿En serio? Mira Pero si Ni siquiera Fui estafada Me sentía estafada ¿Qué hay aquí? ¡Uh! 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 Y viene ¿Para qué nos sirve esto? Barreta También tengo una barreta Pero parece que nunca Tengo acceso a ella Y ya Llevamos por acá Vamos a abrir esta puerta Necesita abrir con fuerza Esta tapa ¡Ah! No, qué miedo No quiero bajar No hay nada aquí Que no sirva Ya Fue A la munición Una linterna ¿No se puede recoger? No ¡Ay! ¿What? ¿Está la niña ahí? Está por el cuartito ¡No! ¿Qué hace la niña ahí? En base roto Nombre Nick Lee Información confirmada Trastorno Desconocimiento disociativo De la personalidad No creemos que Nick Puede reconocerse a sí mismo A veces es el oficial De policía De James Y a veces es otra persona Aunque está En buena forma En el ¿Cómo? ¿Cómo? Niña Mantente ahí Archivo Nombre Nick Lee Escritor Asesinato En primer grado Los archivos De fiscalía Señalan que Nick Lee Es sospechoso De dos cargos Por asesinato En primer grado Las víctimas Aran Lisa Y Amy Espera 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 ¿What? ¿Por qué hay una alfombra Ahí ahora? Espera ¿Asesiné a mi mujer Y a mi hija? Espera ¿Y no había Un cristal aquí? Ya no, no, no Hay muchas cosas Que estén malas aquí ¿Qué? Está bloqueada No, ya no quiero ¿Qué hago? ¿Tengo que salir por acá? Está bloqueada Ay, hay algo ahí Anillo de hombre El anillo está grabado Con palabra Nick 7 del 5 del 2018 El día de la abogada ¿Qué le prometí a Lisa? No 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 Chau No Vamos Vamos, vamos Rapidito Mejor Y evitarlo Ajá Vamos ¿Por qué camina más lento ahora? Quiero ir rápido Quiero ir rápido Si al final ya no se puede evitar Pero si estoy volando Ay, me iba Ya, rápido No La escalera más eterna de la vida Ay, estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Ya Uy, miércate No Aparecimos en nuestro cuarto ¿Qué? 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 No ¿Eso soy yo? Fusible No Camino al infierno La historia dice Como un policía Llamado Chris Que está sufriendo Un estrés postraumático Entra al abismo Y eventualmente Asesina a su esposa Chris le gritó Al psiquiatra Ella piensa Que soy un demonio Pero la salvé Y la amé What Nani No ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué son las 10 todavía? What What ¿Qué onda? No Y era una chiquita común y corriente No 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 quiero Ay no Espérate ¿Nosotros somos los malos? ¿Qué? No ¿Y esta puerta? ¿Qué onda? Nani ¿Qué pasó aquí? Fijo en la casa Y la No Y la escalera Ay no Si no la quiero lanzar O Qué Ondas ¿Qué pasó aquí? Quiero salir ¿Por qué no puedo salir? Nada Chau No me gustan los laberintos Ah No ¿Y la otra pieza qué? What Ay ¿Qué pasó con la casa? ¿Qué pasó con la casa? Ranura Ranura en forma de anillo de hombre Ranura en forma de anillo de hombre Ranura en forma de anillo de mujer Falta un anillo ¿Qué tenemos que hacer? Es que ya no hay escalera Ya no hay nada Ay Ay Ah Es posible No ¿Y ahora? Ay no 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 Ay no Ya no quiero Y a ver Vamos a venir por acá mejor Cerquita de la De la cosa esta Para escondernos Aunque no va a haber igual, estoy segura Ay, no, pinche loca Pinche loca Pinche loca, pinche loca, pinche loca, pinche loca Ay, pa ¿Dónde está? Ya, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Anillo de mujer, anillo de mujer 82% Ahí viene, ahí viene No What the fuck No, 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 no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Dios, 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 Dios Toma esto Toma esto Ah, que me sé